Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de 1.6.4 El vídeo de Crusader Kings 3 lo vamos a dejar para el jueves, porque en principio no va a haber novedades de Stellaris Así que vamos a dejar ese Crusader Kings para los jueves y yo que sé, sigamos más tranquilos y le damos como más importancia a los vídeos de cada día Y no se fundan EU4 y Crusader Kings el mismo día que son un poco de pino Y yo creo que al final se hace un poco de daño Antes de empezar deciros que están pasando una encuesta que tarda, le hicimos en directo el otro día, tarda como media hora En hacerse, que es como del mundillo de World of Darkness O como se llama, todo el mundo de Vampire Bloodlines y estas cosas Y bueno, pues si os interesa más o menos ese mundillo, echadle un vistazo porque yo que sé Supongo que ayudareis a los desarrolladores a saber un poco que hacer en el futuro De todos modos, deciros que obviamente el hacer encuestas es una información valiosísima para la gente que las organiza Y no tienes por qué hacerla de... o sea, no tienes por qué aceptar hacerla de manera gratuita O sea, al fin y al cabo es información que estás dando que es muy valiosa Y que yo entiendo pues que la gente de forma gratuita no la quiere hacer Pero bueno, obviamente ya cada uno dentro de su libertad escogese hacerla o dejar de hacerla Dicho lo cual, vamos con el diario de desarrollo Que la buena noticia es que anuncian una nueva mecánica que ya va a ser de pago de la siguiente expansión En plan, ya empiezan a enseñarnos cosas con Chicha, por fin, después de tantos y tantos y tantos Diarios de desarrollo aburridos, sin sustancia y un poco pochos La mala noticia es que la mecánica es bastante objeto de debate Ahora la veremos La idea es que es una mecánica que, bueno, se llama hegemonía, ¿vale? Es la mecánica de hegemonía Y la idea es que se... o sea, es una mecánica que le va a dar más vidilla al late game O sea, a las fases finales de la partida, que ya sabéis que son especialmente aburridas Y aparte de darle más vidilla, pues como que va a potenciar aquellos países que se le ocurren en ciertas áreas, ¿vale? Por así decirlo, digamos que hay tres hegemonías que pueden ser proclamadas, ¿vale? Es algo como que tu país proclama de cara al mundo Como si fuese una era dorada Y eso le va a dar un bonus Bastante tocho, que va a ir escalando con el paso del tiempo Hasta 20 años, ¿vale? Si has pasado 20 años con una hegemonía declarada, pues va a ser todavía más tocha Y la idea es eso, pues que seas un megapoder, seas un hegemón Y va a haber tres, ¿vale? Ahora vamos a hablar con más detalle de cada uno La idea es eso, que hay tres hegemonías Tú la declaras Pasan 20 años Y cada vez eres más tocho Y estás todavía más chetado Lo cual, pues en el momento en el que declaras una hegemonía Pues manda un poco en narices, ¿no? Porque ahora hablaremos de esto, pero bueno Si tú has declarado una hegemonía La forma de perderla es perder una guerra De cualquier tipo, ¿vale? Si te hacen una guerra comercial Y ganan, pues has perdido la hegemonía Sea la que sea Vamos con las tres hegemonías que hay Son bastante claras de imaginar Una hegemonía económica Una hegemonía naval Y una hegemonía militar ¿Vale? La hegemonía económica Lo que nos va a dar Bueno, nos pide que al menos tengamos Unos mil ducados de ingresos al mes Creo que no es imposible de conseguir Con algunos países muy enfocados al comercio Una vez Declaremos la hegemonía O la proclamemos Tendremos 100% extra manpower En todas las compañías de mercenarios reclutadas Ya sabéis que ahora Va a haber una pool Va a haber como una serie de mercenarios Que podremos reclutar Pero ya no van a ser infinitos Con esta hegemonía declarada Vamos a tener acceso al doble Y cuando hayamos conseguido El 100% del bonus Es decir Cuando hayan pasado 20 años Desde que hayamos declarado Esa hegemonía Sin que nos la hayan quitado ¿Vale? Recordad que una vez nos Ganen la guerra Una guerra Nos quitan la hegemonía automáticamente Y la puede proclamar otro país ¿Vale? Una vez tenemos el 100% de bonus De esos 20 años Tendremos un 33% de capacidad de gobierno extra ¿Vale? Que es una de las nuevas mecánicas Conforme vaya escalando el poder Tendremos más 10% de disciplina de mercenarios Más 10% de bienes comerciales producidos Menos 20% de autonomía en territorios La siguiente hegemonía Que es la hegemonía naval Necesitamos que nos pide al menos 250 barcos pesados Para proclamar la hegemonía Una vez la proclaremos Tendremos un 10% de anchura de naval extra Y cuando alcance el 100% del bonus Hayan pasado esos 20 años Más 20% de daño de la artillería De la flota ¿Vale? Los poderes que van a ir escalando Van a ser los siguientes Menos 20% de deseo de libertad En un vasallo Más 200% de navegantes O sea, 3 veces más navegantes Y más 200% de eficiencia de bloqueos Eso está muy muy fuerte Finalmente la hegemonía militar Bueno, aquí las podéis ver ¿Vale? Un poco como sea la pestaña La pestaña de grandes poderes Y un gran poder Que conlleva una gran responsabilidad ¿No? Y un gran poder que tenga Algunos de estos requerimientos cumplidos Que estamos mencionando Puede proclamar la hegemonía Y aparecer en la pantalla De grandes poderes ¿Vale? Que es uno de los grandes poderes O sea, se lo pueden hacerlo Ocho potencias a la vez Y finalmente como digo La hegemonía militar Que es aquel país que tiene La mayor cantidad de regimientos Tiene que tener al menos 1000 regimientos Para proclamar esta hegemonía Y el bonus Que obtienen Solo por proclamarla Es que el coste de reclamación Una vez en A la hora de dar la paz Es un 10% más barato Y al tener 100% de bonus Más 20% de habilidad de asedio Que está muy muy fuerte también Los poderes que escala son Más 10% de movimiento Más rápido de los ejércitos Más 20% de atrición en tierra Y menos 3% de unrest De... De... ¿Cómo decirlo? Menos 3% de... De... Riesgo a rebelión ¿No? Por así decirlo De malestar No me salía la palabra En fin Hegemonías ¿No? ¿Cuál es la idea dentro de esto? Pues como digo En principio Lo que plantea Paradox Es que quieren Eh... Quieren darle más variedad A la fase final de la partida Que suelen ser Eh... Las cosas como son Suelen ser cosas bastante estancas Y la idea es Literalmente esto Que una... Un país que ya esté muy chetado Por la puta cara Se cheta Entonces La idea sobre esto Sobre el papel está bien Y es que Eh... En partidas multijugador O en partidas de un solo jugador Esto quiere animar un poco A los jugadores A que le den de leches A la persona que tiene O... Al país que tiene Una hegemonía declarada Porque te sale muy bien O sea Poco que le ganes una guerra Ya le quitas la hegemonía Puedes chetarse a otro país Puedes Eh... Debilitarle Es como Pues eso Animar un poco a que haya leches O sea que no esté tan estanca La partida Pero... Eh... Donde se ha quejado mucho La comunidad Y ahora este todo lo han cambiado O sea Esta es la segunda versión Del diario desarrollo Veis aquí que pone versión 2 Es que quieras que no Eh... Cheta mucho al país ¿Vale? Entonces Ah... Es un poco Una mecánica Que no sabes muy bien Cómo tomártela ¿Vale? La idea es eso ¿No? Que te va a animar más A darte leches A que tenga más vidilla Las fases finales de la partida Que en sí ya sabéis Que son bastante Abordidillas Pero es que por otro lado Eh... Como digo Dan de más Quizá demasiados bonus No sé que podéis Que podéis pensar vosotros O sea Como digo Lo han cambiado Esta es la segunda versión Antes pedían 1000 barcos pesados ¿Vale? Porque lo he visto a mi vida Cuando ha salido No sé qué más ha cambiado Creo que Eh... La hegemonía militar No decían cuál iba a ser El bonus del 100% Ahora han dicho que va a ser 20% de habilidad de asedio Creo que antes no lo habían dicho Ya han cambiado algunos números ¿Vale? Creo que en general Han cambiado algunos números Eh... Aquí por ejemplo Te piden regimientos 1000 regimientos Antes te pedían como 1000 de infantería Si no recuerdo mal Y como digo Perder cualquier guerra Te hace perder la hegemonía Así que habrá que tener Mucho cuidado con eso En general Mi punto de vista Es el siguiente ¿Vale? Sé que mucha gente Se lo está tomando Con hateito Esto de Están metiendo cosas Para chetar Más a los países Yo creo que no está mal En el sentido de Lo siguiente ¿Vale? Un país que está chetado Va a seguir estando chetado ¿Vale? Y la idea es eso Eh... Llega a un punto En el que incluso Es imparable ¿Vale? Del nivel de cheto En el que está En ese sentido Chetarlo un poco más ¿Vale? Que se chete un poco más Por mecánicas Que hay base Que va a haber en el juego Como va a ser esta Eh... No... O sea No es proporcionalmente Para que me entendáis A nivel proporcional No implica tanta diferencia No implica tanto cambio Que es cierto Que va a estar más chetado Pero que Partiendo de que es La mayor potencia En ese área No implica tanto Y por otro lado Va a animar a los jugadores A atacar ¿Vale? Obviamente estamos con lo de siempre Temas de bloques Eh... Temas de... Eh... Que yo que sé Que estén sacando muchos puntos Los jugadores Y dirán Pues mira Me quedo ya con esta puntuación Y se acabó No me preocupa más El resto de la partida Etcétera Pero bueno Eh... La intención se entiende Quizá la ejecución No está del todo clavada ¿Vale? Eh... Como digo Los números no son finales De hecho como vemos Ya los han alterado A lo largo del día Los han Enerfeado bastante Por así decirlo Porque antes estaban un poco Eh... Desproporcionados Pero bueno No sé qué pensáis de esto Chicos En general Como digo La idea De trasfondo Me parece guay Pero No sé A ver cómo acaba introducido Todo esto dentro del juego Pero bueno Primera mecánica De pago Que nos anuncian Las hegemonías Por cierto Tienen menos 0,1 De... De gorex Auxilio mensual De hastío de guerra Y más 25% De defensa de espías Que está bastante bien Para que Evita que te queden Reclamaciones Y esas cosas Así que nada Digamos que Eh... Las hegemonías son Una especie de Poner una diana gigante Sobre un país En plan Venir a por mi hijos de puta A cara descubierta Pero bueno No sé qué pensaréis De esto chicos Nada más Esta ha sido Mi humilde opinión Por supuesto No quiero sentar cátedra Ni mucho menos Solo faltaría Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 chao